¿La salud es importante? La respuesta es sí. ¿Y si enfermamos o tenemos diabetes, infartos, cáncer y muchas otras enfermedades? ¿Podemos volver a recuperar nuestra salud? La respuesta es la misma, sí. E incluso podemos evitar llegar a enfermarnos. El cómo, te lo cuentan los cardiólogos Mauricio Acevedo y Cristian Caseus. En el seminario de Wellness, un programa de 7 horas presenciales y un mes de seguimiento. Cientos de personas ya le están dando cantidad y calidad de vida a sus años. Gracias a la medicina aplicada, promocionar la salud. Te invitamos a que tú y tu familia también tengáis la salud que os merecéis. El 4 y 5 de julio, a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Policlínica Juaneda Miramar. Reserva tu entrada para los dos días por 97 euros y dos personas por solo 160 euros. Cupos limitados. Informaciones reservas al 697-312-762, 697-312-762. Cantidad y sobre todo calidad de vida a tus años.